¿El nombre es tuyo? Mi nombre es Ángela Solange de los Santos. Cuéntame la situación, que me dicen que te sientes indignada luego que ya tuviste todos los pasos por una vecina que te arrastró, te dio y no fue consejo, de acuerdo a las imágenes que tengo aquí. ¿Qué es realmente? ¿Por qué te sientes indignada? ¿Qué es realmente lo que tú hiciste? Me siento indignada, fui atacada, herida, herida de gravedad. Vomité la sangre, ya usted tiene las imágenes. Fue algo que había más de 30 personas. Nadie quiere meterse en problema, testificar ni nada. Hay cámaras de video que demuestran por qué ella hizo eso. Soy una persona de edad para que una persona que tiene antecedentes judiciales se quede así. ¿A qué viene esa agresión? A que ella acusó a unos policías. Ella acusó a unos policías de que se le habían perdido 20 mil dólares. De eso puede dar veracidad. El capitán Pérez Valerio, que era quien estaba en Dicrín aquí en esa época, de dos policías ella acusó. Y no sé por qué, ella pensó que yo le dije que miraran el video que esos policías ahí no entraron. ¿Y que aparte de eso tú dudabas de que ella tuviera esos 20 mil ahí? Yo no sé si lo tenía o no lo tenía, porque nadie que tenga 20 mil dólares, que son más de un millón de pesos, lo va a tener en un cuarto ahí. ¿Usted me entiende? Los policías estaban detenidos y yo simplemente lo único que dije fue que los policías ahí no habían entrado. Fue todo. Ahí es cuando entonces ella se llena de odio. Ella se llena de odio. Ella ni siquiera era mi vecina. Tengo la prueba, ya se la presenté a la fiscal. Ella no era mi vecina. ¿Tú entendías que si cancelaban esos dos policías iba a ser injustamente? Era injustamente porque los militares, yo tengo incluso los nombres de los policías. Y pueden llamar al capitán Pérez Valerio, que era quien estaba en Dicrín aquí. Y los policías ahí no entraron y simplemente yo lo que dije fue que los policías ahí no habían entrado. No, si se le perdieron 20 mil o no, se le perdieron de eso, no sé. Pero lo que quiero es justicia. ¿Y tú dudabas de que esos 20 mil dólares estaban ahí? No, yo no sé si ella lo tenía o no, porque eso hace más de un millón de pesos. Y si se hubiese tenido 20 mil dólares, no lo dejen un cuartito así. Pero tú entiendes que por eso ya se llenó de odio, porque algo tú hablaste a favor de esos policías, me imagino. Se llenó de odio, se llenó de odio. Me agarró borracha de espalda, ahí me degrano. O sea, borracha no tomando, porque tú me dijiste que estaba en un karaoke. Sí, en karaoke. Cantando. Sí, todo el mundo por aquí es testigo, todo el mundo es testigo. Y hay cámaras que aunque no la quieran presentar, mire, mire. Entonces, ¿tú entiendes de que la fiscalía no tomó la justicia como tenía que tomarla? No, no, yo le pido a la fiscalía que venga a investigar, porque ya que los testigos no quieren ir a la fiscalía, que tiene la forma de investigar, porque si me hubiese matado, yo me hubiese quedado así. ¿Qué te dice la fiscalía? ¿Qué decisión tomaron? Que busque esta prueba. Ellos dicen que la cámara no sirve. Ahora yo quiero que usted separe y vea que la cámara sirve. Pero que hubo una conciliación entre ustedes. Conciliación. Algo que tú entiendes que no es lo correcto. No, ella dijo que ella no me tocó, que ella ni siquiera estaba y que ella a mí no me tocó. Entonces ese video y esa foto que tú me enviaste de esos golpes. Eso sí fue ella, porque fue todo eso. Mira, no eran dos ni tres personas, eran más de 30 personas. Ok, pues darle un llamado a esos fiscales, ¿verdad? Que sea la fiscalía. Que resuelvan, que resuelvan que ella tiene antecedentes, porque todavía tuvo una conciliación con otra persona no hace ni ni 15 días. Y tiene antecedentes de agresión a personas de la tercera edad. O sea que aunque hubo una conciliación con la fiscalía, tú vas a seguir el caso. Claro que lo voy a seguir. Claro que lo voy a seguir, porque estoy sufriendo de eso. Estoy sufriendo de eso. Está bien, yo tengo la foto aquí, tranquila. Ok, ok, gracias. Ok, ¿el nombre de tuyo, mi reina? Ángela de los Santos. ¿Cómo se llama mi sector aquí? Esto es Barrio Libertad. Ok, gracias.